De relojero real, la pobre del lugar ¿Quién más supo abastecer de agua a la ciudad? ¿Quién más supo abastecer de agua a la ciudad? Tendremos que admitir que Juanelo este Toledo no se acuerda ya de ti Tic-tac, todas las mañanas voy Hasta el Palacio Arzobispal O ser ven, hombre de palos soy Tic-tac, me da cuerda mi señor Pido limosna para el que fue mano derecha de nuestro emperador Tic-tac, todas las mañanas voy Hasta el Palacio Arzobispal O ser ven, hombre de palos soy Tic-tac, me da cuerda mi señor Pido limosna para el que fue mano derecha de nuestro emperador Tic-tac, me da cuerda mi señor Hombre de palo, hombre de palo yo nací Tengo recuerdos que no viví, que guardo aquí Tic-tac, no se acaba el amor Y si se acaba va a ser que probablemente nunca ha sido amor Tic-tac, me da cuerda mi señor 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 Gracias por ver el video.